Tenemos velas para candelabro, velas para regalar, sirios, algún para poner en mesa, ya sea de tipo de esas cenas elegantes. Ah, claro. Tenemos ese tipo de velas. Las velas son aromáticas en su mayoría. Ya los sirios son como que para que duren más, vaya. Claro. Me platicabas que también en el caso de las aromáticas van cambiando los aromas de acuerdo a la temporada. Sí, exactamente. Por ejemplo, en primavera son como que más frescos para que puedas, ahora sí que ambientar toda la casa. Y cambia también en los aromas de otoñales, ya sea calabaza. En diciembre son manzana con canela, citronela, exactamente. Entonces, conforme van cambiando las estaciones, van cambiando los aromas. Al igual que también podemos hacerlas de algún aroma en específico. Ok. Este, si tú gustas, pues ya las mandamos a fábrica. Órale. Que es importante mencionar que, bueno, estas velas son 100% mexicanas. Y bueno, por ejemplo, sea muy honesta con nosotros, Marisol. Una vela aromática, sí, sí, digamos que el aroma sí se esparce por una buena distancia. Sí, sí, exacto. Ahora sí que también depende de qué tipo de tamaño de vela necesitas o para qué cuarto ambientizas. Ya, ya para terminar la entrevista, platicábamos ahorita de algo que estamos haciendo mal, que yo lo he hecho mal y que seguramente ustedes en casita también. Es que cada año, cada cumpleaños acostumbramos a soplar la velita, el pastel, que luego con el COVID, bueno, dejamos que esto, lo dejamos de lado, ¿no? Un poquito, pero realmente es que toda la vida lo hemos hecho mal, porque no deberíamos de hacer eso, ¿verdad? No, exactamente. Con este tipo de velas que se regalan con alguna intención, vaya, no hay que soplarle, porque eso abre campos diferentes en lo espiritual. Lo ideal, exactamente, sería apagarlo con el matacandelas o simplemente ahogar la plama. Ok. ¿Que esto aplica también en las velitas del pastel o solamente en las que te regalan? No, solamente en las que se regalan. Bueno, Marisol, te agradecemos muchísimo, de verdad, tu tiempo y, bueno, la oportunidad de hacerte esta entrevista para conocer un poquito más sobre las velas. Y, pues, bueno, en casita ya lo sabe, hay que si va a regalar una vela, procura que el que la reciba, no le dople, por favor, a las velas. Te agradecemos muchísimo, Marisol. Vale, muchas gracias, a ti, cuídate. Para que se resumen de la mañana, Tania Estrada.